Escaparate Deportivo. Toda la actualidad del deporte. Escaparate Deportivo. Hace un par de días. Ayer lo hicimos con el entrenador y con Mariano Sánchez, gente de aquí. Pero no nos olvidamos de Yepes, aunque esté a 3.000 kilómetros de distancia. Lo seguimos y vemos su trayectoria. Y aquí lo tenemos. Para que los aficionados al fútbol de Cartagena sepan de nuestro excelente portero, excelente persona y excelente ahora preparador de portero. Muy buenas, Yepes. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Te van bien las cosas por las palmas, ¿no? Por ahí las cosas van bien. Ya llevamos dos años. Las cosas bien, ¿no? Bien, de momento bien. Aprendiendo mucho. He tenido la suerte de conocer aquí ya tres grandes entrenadores, como fue Manolo Jiménez, Paco Reyes y ahora actualmente con Pepe Mel. Y ya te digo, cogiendo mucho, aprendiendo mucho de ellos, de todos los cuerpos técnicos que tienen, del club, de la grandeza de este club también aquí. Y en lo que supone las palmas en la isla junto con el Tenedife. Y nada, viviendo una experiencia magnífica, personalmente para mí muy agradable. Y bueno, a ver lo que duramos. Y cuando no, pues para casa otra vez. Tranquilidad. Recuerdo que ahí en ese mes de agosto, cuando estábamos recién llegados, todavía la herida no se había cerrado de mojada onda y conocemos que Yepes causa baja en el Cartagena. Hubo un pequeño temblor. Todo el mundo parecía aquí, hay un terremoto y lo que no sabíamos que había una buena noticia. Él no había podido subir, pero, o sea, el equipo no había podido subir, pero Yepes sí había podido progresar y aún no se presenta en esta oportunidad en la vida y no se puede rechazar. Pero reconocerá que en aquel momento fue un terremoto porque pensábamos que ha pasado aquí para que Yepes se marche. Sí, porque, bueno, yo también era muy reacio a moverme, ¿sabes, Pedro? Porque, bueno, Paco y Manolo ya sabían de que yo había tenido ofertas de otros sitios para poterirme. Y la rechacé porque, al final, ayer hablaba con una aficionada de Cartagena y yo llevo desde los 11 años siendo del Cartagena. Entonces, pues, bueno, sí que es verdad que he hecho un peligro porque, al final, todos nos gusta ir mejorando y tal. A nivel, cuando era portero, pues, todos, chaval del llano, todos queríamos jugar en el Cartagena. Cuando juegues en el Cartagena, luego quieres jugar más arriba. Yo me fui a Madrid, al Atleti. Bueno, tuve una carrera más o menos aceptable para mí y, bueno, y ahora, ya te digo, Paco sabía de las circunstancias y Manolo de que había rechazado equipos importantes de otros países que, bueno, que ya no por dinero, sino porque los proyectos eran interesantes. Y, bueno, y cuando salió lo de Las Palmas, los primeros que se enteraron fueron ellos, ¿no? No se podía decir nada porque, al final, Las Palmas también estaba en tren, sé que con el anterior entrado de portero. Y, bueno, esto fue un poco, ya te digo, muy rápido porque yo un lunes estaba entrenando por la noche con el Cartagena, con Monua y el cuerpo técnico de Monua y un martes a las 4 de la tarde estaba cogiendo un avión para Barcelona, bueno, vía a Barcelona para Las Palmas. Y de ahí me fui a Manchester, a Birmingham, perdón, a hacer la pretemporada con ellos, que ellos ya habían iniciado un mes antes. Bueno, ya te digo, surgió así, yo creo que era una manera de progresar. El club, la verdad, que lo entendió también muy bien, no me pusieron ninguna pega porque, ya te digo, fue todo muy rápido, fue un lunes por la noche y a mí, sin saberlo, después de entrenar, nosotros entrenamos por la mañana allí en Cartagena y estando en el vestuario me llamaron, de hecho, el primero que se enteró fue Monua, ¿qué pasa? Y dije, me dice, me pasa esto. Voy a hablar arriba con el club, con Paco y tal, y que ya por la noche ellos ya habían tenido un pequeño contacto con Villa Las Palmas, que Las Palmas le llamó a ellos, y la verdad que encantado con el trato que me dieron porque no pusieron ninguna objeción. Y nada, yo te digo, salí de Cartagena a las 2 y a las 4 tenía que estar en Alicante, mi mujer, le llamé, échame lo que pueda en una mochila que me tengo, ¿qué dicen? O sea, fue todo muy rápido. Pero la verdad que muy encantado y ilusionado de estar aquí, la verdad que sí. Cuando has recordado tu paso como crío desde los 11 años con el Cartagena, me está viniendo, mientras que tú estabas hablando, que te estaba escuchando, lógicamente, pero al mismo tiempo, mi memoria, creo, me da la sensación, ya en vez de que eres el único jugador, creo, creo, ahora mismo estoy teniendo memoria, el único jugador que ha jugado en el Cartagena Fútbol Club, en el Fútbol Club Cartago Nova y en el Fútbol Club Cartagena, o sea, en los tres, estamos de acuerdo que el Cartago Nova es el mismo, pero yo creo que ha habido jugadores que han jugado en el Cartagena y en el otro Cartagena, o en el Cartagena y en el Cartago Nova, pero en los tres, me parece que eres tú el único. Yo creo que soy, si no soy el único, soy de los pocos únicos. No mucho más. No mucho más de los que he estado, sí, la verdad que siempre. Y además me venía la memoria, también me venía la memoria en ese impacto de un partido que tú ibas como portero suplente, un viaje rocambolesco en la etapa de PPGA como presidente, no sé si fue tu primer desplazamiento, desde luego el avión, casi seguro, cuando fuimos a Mahón, en el partido de Mahón, donde tú eras un chiquillo e hiciste migas con mi hijo, que venía conmigo en aquel desplazamiento rocambolesco a Mahón. Por cierto, que el entrenador del Sporting Mahón era Fabri. Sí, sí, justo, justo, justo. Sí, sí, verdad. Es verdad, pues fíjate, es lo que te decía, pues imagínate para un chaval del llano jugar en el Cartagena, suponía, bueno, nada tremendo, llevar y con el chandita del escudo del Cartagena era un orgullo, ¿no? Y para mí todavía sigue siendo un orgullo, ¿no? Porque, bueno, yo me identifico mucho con Cartagena, con el club y la verdad que, pues bueno, para mí siempre será de lo mejor. Pero bueno, ahora mismo las circunstancias me han traído aquí a la tierra canaria y aprovechar todo lo que pueda para aprender y, nada, seguir en la evolución del fútbol. Lo que sí que está claro es que tú llegas a Las Palmas por las circunstancias de que el entrenador de portero pasa a otro cargo, piensan en ti, te llaman y vas con Manolo Jiménez, el que fuera entrenador del Sevilla, internacional y, sin embargo, cae Manolo Jiménez como entrenador, viene Paco Herrera, que era el entrenador del Badajoz del famoso partido del 5 a 1 y tú sigues con él. Y bueno, cae Paco Herrera y entran BPT Temer y sigues con BP Temer. Te voy a comentar un poco cómo fue eso, ¿no? El tema es que, bueno, sí que es verdad que llega Manolo y lo que te digo, a mí me piden un currículum y unos vídeos de entrenar un poco. Y dentro de que, bueno, de que Manolo lo da el visto bueno, quien tenía que dar también el visto bueno, pues bueno, era el presidente de la Junta Directiva porque al final aquí había un hombre que trabajaba bastante bien, como era Zicovi, con el cual me llevo, es sensacional, hemos hecho una amiga increíble y un tío fenómeno. Nos habíamos enfrentado él jugando en Las Palmas y yo en el Jaén, pero bueno, una persona increíble, ya te digo, me ha ayudado mucho. Para mí aquí ha sido la isla con un hermano y al cual le estoy muy agradecido por su analogía, que fíjate que yo vengo a quitarle un poco el puesto, pero bueno, a él lo meten de coordinador de las bases en cuanto a porteros y, bueno, y buscan un entrenador de porteros. Y yo era una de las alternativas, no es que fuera, ¿sabes? Y el club decide que sea yo. Pues no sé, ven vídeos, ven tal, ven la manera de trabajar y le gustó. Dentro de los que opinan uno es Chicho, el Zicovi, y le gusta la manera de trabajar y, bueno, y a partir de ahí viene esto. Y curiosamente cuando despiden a Manolo Jiménez, que fue después de un Granada, nosotros íbamos ganando al Granada y nos meten en el último minuto, empatamos todos dos y, bueno, y cesan a Manolo. Y cuando baja el presidente, yo, pues, se pone, se va a poner a hablar. Antes de nada me coge a mí, aparte. Y me es curioso porque me dice, escucha, el club está muy contento contigo, tú no te puedes ir porque el club es el que te ha firmado a ti. A mí, de hecho, me firman dos años, ¿no? Firman uno como a Manolo o tal, ¿sabes? Y, bueno, yo en un principio le digo, Presi, pero yo qué sé, yo estoy súper encantado aquí. Dice, pues ya está, tú no te puedes ir porque estamos muy a gusto, porque los porteros están teniendo muy bien, porque tal. Y, bueno, yo hablo con Manolo, le digo, Manolo, me pasa esto, me han dicho esto. Una vez que ya el club habla con él, digo, ¿qué hago? Digo, si tú me dices qué tal. Dice, no, no, los años no puedes rechazar los años, no te puedes permitir el lujo de tampoco rechazar el contrato que tiene. Y, bueno, y así fue. Y a partir de ahí, pues hemos ido encajando en otro cuerpo técnico y ahora la verdad que me encuentro medio a gusto con Pepe, me está dejando trabajar muy bien, aprendiendo mucho de él. Roberto Ríos, de segundo entrenador, y David Puegao físico. Y ya te digo, y así fue un poco todo el periplo de quedarme yo, de medio desvincularme en un cuerpo técnico de otro o no. Pero ya te digo, el mismo presidente fue el que bajó y dijo, no, no, tú eres personal del club. Ahora mismo no te puedes. Está claro que vuestro trabajo es bueno. Los dos porteros que ahora mismo tenéis, el titular y el suplente, los dos proceden de las Palmas Atléticos. La pasada temporada estaban en las Palmas Atléticos. Ninguno es de las Palmas, por cierto. Viene uno de Sevilla, que es el que está siendo titular, y José Martínez, Álvaro, que es de Sevilla, y José Martínez, que viene de Alcina, de Valencia, lo cual quiere decir que habéis trabajado porque llevan ya 3 o 4 años, y evidentemente, bueno, pues el fruto, ahí está. Yo te digo porque el año pasado, una de las cosas que le gustó mucho a toda la gente de aquí es, yo implanteé un poco lo que implantamos ahí en Cartagena, y es que todos los porteros, más o menos de un nivel alto, desde juveniles para arriba, que entrenaran de vez en cuando con el primer equipo. A la misma vez era motivación, y bueno, y para nosotros nos venían como un punto para ver qué podían dar de cara al futuro, ¿no? Y eso le ha gustado mucho. Yo colaboré el año pasado mucho con las bases, de hecho, me iba muchas tardes ahí con Chicho a verlo, a entrenarlo, a grabarlo, tal, y ya te digo, y sí que me ha dado fruto porque, bueno, José ha sido internacional hace poco, Sub-21, no, ha estado en tres convocatorias, lo ha firmado, lo traspasamos al Leipzig alemán, y bueno, pertenece ahora mismo al Leipzig, que el día, ahora cuando se cumpla el contrato tiene que ir para allá, lo tenemos cedido, y como tú dices, y va a llegar otro chaval con 21 años, pues el año pasado estaba de suplente en segunda B, viene aquí, está Juan y lo está cediendo ahí. Yo creo que le apunta muy buenas maneras, ahora mismo lo tenemos de cuarto portero, porque ya Raúl, un portero muy contrastado, muy bueno, ya está con nosotros, ya está trabajando, pero ahora con esto del tema del COVID, nosotros necesitamos cuatro porteros, y es el portero del B, Alex Domínguez, que le augura un gran futuro, y de hecho, el año que viene ya verás como, si no está en el primer equipo, poco le va a faltar. Me imagino que desde allí, en la lejanía, siguen a diario las vicisitudes de este Cartagena, el año pasado nos volvimos a quedar en Puertas, me imagino que tú sufriendo allí, en Las Palmas, con tu equipo y con el Cartagena. Sí, bueno, aquí todo, Pepe Mel siempre dice, Juan, es que cartagenero eres, porque siempre estamos, wow, con los players del año pasado, pues imagínate, sabes, que, pues sí, la verdad que lo vivimos, bueno, no tuvimos la suerte, la Ponce nos los partidió, pero bueno, este año va a ser, yo siempre digo lo mismo, al final, en Cartagena se han ido poniendo cimientos muy fuertes cada año más, cada año más, sabes, los pilares han sido más fuertes y un año tiene que caer, y bueno, que sea de esta manera o que no, que haya tantos líos ahora con que unos dicen, que otros dicen, que si se merece, que si no, yo solo sé que si asciende el Cartagena, será por que se lo haya merecido. Sí, que ha quedado campeón de invierno y ahora mismo va primero. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes que, hombre, no me considero un negrudito de la segunda división B, pero solo por los años que uno lleva de segunda división B, la conocemos de sobra, pero es que en estos dos meses, un mes y medio, han aparecido periodistas que, por lo visto, la segunda división B la conocen de maravilla, hasta el punto de que se permiten decir, en una emisora donde ellos trabajan, emisoras nacionales, con toda la desfachatez del mundo, que no, que esto hay que darlo por cerrado y que la temporada como si no se hubiera jugado. O sea, que el trabajo que hacéis los profesionales, el entrenador de porteros, el segundo entrenador, el preparador físico, el entrenador, vamos, esto es la basura, vamos, así, así, con una escoba, estos son los gurús que hay ahora en la información. Pero para eso hay una norma y una regla de la federación y una de las, creo, no sé, a lo mejor te estoy hablando un poco de desconocimiento, pero creo que una de las reglas que hay es que cuando se suspende una de esas, pues nos vamos a cómo se ha quedado la primera vuelta y, bueno, cuando se suspenden los campeonatos de esta manera. De momento parece ser, parece ser, que se va a hacer un play-off express, bueno, eso es lo que yo voy captando de los de allí y ya te digo, yo vamos a ver, vamos a ver, yo te digo que las medidas de seguridad que se tienen que adoptar para jugar son muy, 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 muy grandes, muy grandes. De hecho, te estamos ativiendo, que no te hemos permitido todavía que pases por la ducha, vienes del entrenamiento, a las siete y media estaba en movimiento porque a mí me ha llegado un mensaje que estaba ya a las ocho y media operativo, allí hay una hora menos, lo cual quiere decir que a las siete ya estaba en pie. Sí, yo te digo, yo me voy levantando a las siete menos diez, desayunas, porque antes desayunábamos en la ciudad deportiva y comíamos en la ciudad deportiva, eso es otra de las grandes cosas que tiene la Unión Deportiva y es que este año estrenamos ciudad deportiva nueva y todo lo que se supone, bueno, con un comedor y ahora, pues bueno, desayunamos y nos vamos para allá y ya te digo, desde las siete y media, ocho menos veinte, que empezamos a montar el campo, yo a las ocho y media ya empiezo con porteros y acabo hasta las doce que estoy con porteros, vamos rotando en series, porque ahora estamos en la fase tres en la que podemos entrenar con diez jugadores, ocho de campo y dos porteros y bueno, ahí vamos haciendo unas rotaciones, hemos dividido entre grupos y así lo vamos. ¿Los balones desinfectándolo a cada momento? No, yo me tengo que desinfectar tres veces, o sea, cada vez que en cambio de portero me tengo que estar desinfectando, me desinfecto, me cocian con el líquido este tal, los guantes me los tengo que ir cambiando y desinfectando, los balones, cualquier material que utilizamos con uno y con otro están desinfectándolo, ya te digo, el protocolo es complicado, llegamos, nos toman las temperaturas, tenemos que ir, nosotros entrenamos con mascarilla, de hecho ya nos la hicieron con los escudos de las palmas y tal, bueno, un poco más vistosas, las verdes estas de quirúrgica y tal. Y ya te digo, pero bueno, tenemos que estar distanciados, tenemos que seguir un protocolo donde llegamos con el coche, dejar la llave encima del coche, te vas por unas líneas, te desinfectan, te metes, te pones las zapatillas, las no sé qué, desinfectan tal, o sea, es complicado, es complicado, es complicado. Es verdad que es difícil de esta manera, si tú cumples más o menos en un tío normal, que te infectes de algo, porque ya te digo, sobre todo allí entrenando, es complicado, es complicado. Sí, pero me comentabas que lo que es muy difícil es que eso, José Esteban, que esto se pueda llevar a cabo a la segunda división B, porque es que ahí necesitáis una serie de personal, en fin, a lo mejor lo que se llevará a cabo, va a ser muy complicado que se puedan jugar los play-offs que los permite Sanidad, pero del momento hay que estar a la expectativa, el Cartagena va a empezar el lunes a entrenar, pero en la primera fase de esa es la cual va cinco por un lado, cinco por otro, el estadio lo acaban de desinfectar hace poco, en fin. Claro, esa fase nosotros ya la pasamos la semana pasada, estuvimos desde el viernes hasta el sábado pasado y estuvimos en la fase 1, que le llamamos nosotros, la fase 0 la nuestra era de los T, luego fase 1, cada vez que pasamos fase nos están haciendo T y bueno, de momento va todo bien y ya te digo, pero esa fase es correr, como aquí que dices, no puedes interactuar con ningún jugador, solo con un balón, cada jugador solo puede tocar un balón, nosotros sí que los porteros podían tocar con máximo cinco balones y podían interactuar el entrenador de porteros con un portero, o sea, solo puedes durante 40, 45 minutos, así, bueno, ya te digo, tienes una serie de normas, bastante, luego te desinfectan el coche porque hay que enfrentar por dentro del coche, ya te digo, la ropa la tenés que depositar en un sitio, no puede estar, es complicado, luego hay un inspector de la liga siempre con nosotros, cuando, porque al principio, ahora ya te puedes juntar un poco más, pero antes tenés que aguantar una distancia con el portero de cuatro metros y a veces vas haciendo un ejercicio, cuidado, tal, ah, perdón, perdón, entonces, bueno, sabes lo que digo, que son protocolos complicados, complicado de cumplir, pero bueno, es lo que hay que hacer y a ver si pronto ya se puede reiniciar y con toda la seguridad del mundo, claro, lógicamente y que nada, que acabe la liga. ¿Vosotros habéis estado en ERTE? ¿Habéis llegado? Sí, 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 de la forma llegamos a estar en ERTE, sí, también. Pero ya, ya hablo. Bueno, hablo mal, pero es que esto es muy complicado, ya te digo, esto es muy difícil. No, no, si esto, no, hombre, si esto, claro que es complicado. Y pues fíjate, la liga de fútbol profesional, la segunda división, hay una serie de ayudas económicas, federativas y sobre todo de la televisión, que no están en segunda división B. Tú imagínate, bueno, ahora no hay taquillas, los abonos ya veremos a ver de cara la temporada que viene. Claro, yo pienso, yo muchas veces, porque claro, yo vengo de la segunda B todavía, yo no, ya ve si me entiendes, yo en una categoría en la que me he criado, en la que he sido jugador, he jugado cuatro años en segunda división A, pero mi vida ha ocurrido la segunda B, la conozco mucho, he pasado muchas vicisitudes, y ahora vuelvo otra vez a preocuparme por la segunda B, porque es que es complicado, es complicado, es que van a morir muchos puestos de trabajo. O si no he puesto trabajo, el sueldo como sueldo para vivir se va a ver complicado. Ya es verdad que a mí, aparte de eso, me da pena la gente que se va a quedar sin trabajo, porque luego ves más allá, y a nivel social esto va a traer consecuencias importantes de sitios donde no van a abrir para poder trabajar, donde trabajadores que tal, o sea, ¿qué nos vamos a quejar nosotros como jugadores futbolistas que estamos dentro de la liga de fútbol profesional, de que estemos dos meses en un ERTE o tres o cuatro? No me puedo quejarles la vida. Hoy, por ejemplo, en Málaga hemos conocido que han echado a 40 empleados del Málaga. Se le acaba el ERTE y lo se han despedido, 40 empleados del Málaga. Claro, por eso te digo que es todo muy... Aquí, de momento, no ha habido despidos ni nada. Hay mucha gente trabajando en la Unión Deportiva, están sobre doscientos y pico, entre televisión, gente de base, tal, segundo equipo, tercer equipo... O sea, que nosotros tenemos un tercer equipo en tercera, un segundo equipo en segunda vez y el primer equipo está en segunda vez. O sea, depende de mucha gente de aquí y la verdad que en eso la gestión está siendo espectacular. El presidente y de toda la junta directiva, en el sentido de que, bueno, se está mintiendo mucho por que todos tengan su sueldo al final, no tenerá el EMA y, sobre todo, la gente más necesitada, como pueden ser los que menos, en este caso, ganan. Por eso te digo que yo me he conseguido un privilegiado, estando en el ERTE o no, ya solo con poder hacer lo que me gusta y poder comer, ¿sabes lo que te digo? Luego ya vendrá el ganar dinero y tal. Yo, de verdad, que no miro ahora eso. Si no, pienso más allá en la gente que puede tener mucho más problemas a nivel social, de que, bueno, que está trabajando en un hotel, que le cierran el hotel y no se va a saber qué puede hacer este verano o tal, eso me preocupa más que yo estar en un ERTE y que habrá lo que nos tienen que dar de el ERTE. Me consta porque te conocemos. Bueno, por lo que pueda pasar, hablas bien de mí, por si hay algún puesto de trabajo allí, en Las Palmas para mí. Aquí está bien, está Paco Caridad. Paco Caridad, ya lo sé. Sí, a la dirección. Es muy madridista, es muy del Madrid, yo no reconoce el Madrid, no me llevo bien. Es buen tío, buen tío, Paco. Y ya te digo, pero bueno, hay una infraestructura muy grande en cuanto tiene una televisión propia de Las Palmas y luego la radio también. Las Palmas hay un, en cuanto al periodismo lo llevan muy bien y ya te digo, mucha gente vinculada que la verdad que son lo importante y lo que hace que esto sea un club grande. Pues me alegro, Esteban, que te vaya todo también por allí, por Las Palmas, ya tienes ahí a tu familia, a tu mujer que ya está trabajando, que es del gremio, del nuestro, del mío, del personal. Y me alegro de que todo te vaya también. Y bueno, pues hay que pelear porque estáis ahí a cuatro puntos del séptimo, pero a tres puntos del descenso. O sea, va a ser, vuestra liga va a ser competidísima. Espero que os quedéis y que el año que viene te veamos en Las Palmas o que tú tengas la oportunidad de venir aquí a Cartagena. Yo siempre, mi ilusión, siempre, cuando esta fuera, bueno, lo conseguí un año con el Atlético de Madrid B, que jugamos en Cartagena del Atlético de Madrid B, allí en el Cartagena, es ir, porque al final es uno de los estadios más chulos de segunda vez de este año. Espero y deseo que sea de segunda división y que nosotros, pues bueno, tengamos este final de liga bueno, que nos mantengamos porque, bueno, es lo que tú dices, tan pronto estamos a tres puntos de descenso, como a cuatro de poder optar a jugar pleo de ascenso. O sea, es una competición muy igualada, muy igualada, la verdad que da igual que te enfrentes al de abajo como al Cádiz o, en este caso, el Racing, que va más abajo. Y desde mucha lucha, bueno, tú la conoces, porque allí en Cartagena disfrutamos tres años buenos de estos últimos de segunda y sabemos lo que es lo competida que es esta categoría. Y nada, que yo me encantaría el año que viene poder estar en la liga de fútbol profesional y ir a jugar en contra de Cartagena, que será buena señal, tanto para el Cartagena, como para las palmas. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y que te vaya todo bien. Igualmente, Pedro. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¡Gracias!